bien en esta ocasión hablaremos sobre el metabolismo de los carbohidratos en que consiste el metabolismo de los carbohidratos que comprende al hablar de metabolismo de carbohidratos es decir su monómero principal como lo habíamos dicho es la glucosa implica una transformación una ruptura una conversión de la glucosa recordemos que cuando estudiamos los carbohidratos habíamos dicho que estos aportan en gran cantidad energía en nuestros organismos claro que los lípidos son más pero aparte de ello es muy importante analizar este tema de metabolismo de los carbohidratos pues bien en esta ocasión no detallaré como lo había mencionado tanto las tutorías que no detallaré qué reacción interviene qué sustrato interviene qué enzima interviene porque sería solamente indicarlo de forma detallada si más bien ustedes pueden chequear las tutorías que hemos tenido y aquí lo veremos en forma más general qué es lo que me interesa que ustedes aprendan o comprendan sobre el metabolismo de los carbohidratos pues bien cómo se llaman sus rutas habíamos dicho que comprenden dos procesos anabólico y catabólico dónde ocurre esta habíamos dicho que estos procesos tienen un lugar específico para producirse no es cierto o procesarse y en qué consiste brevemente es decir cuál es su funcionalidad y qué importancia tiene nuestro organismo pues bien cómo se llama el proceso metabólico de los carbohidratos el proceso catabólico lo conocemos como glucólisis y el proceso anabólico lo conocemos como gluconeogénesis en qué lugar ocurren estos pues los dos son comunes ocurre en el citosol y veremos más adelante cuál va a ser la diferencia que uno de ellos puede seguir su proceso de de elaborar energía en la mitocondria pero en sí cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos se producen los dos en el citosol pues bien entonces como les había indicado no detallaré qué reacción ni qué enzima interviene en este proceso pero si en forma general les puedo decir que en el proceso catabólico es decir degradativo de la glucólisis partimos de un sustrato de un sustrato en este caso cuál es la glucosa que es su monómero principal luego para producirse el proceso de catabolismo ocurren diez reacciones diferentes con su específica enzima al momento que ocurren estos diez pasos de reacciones la idea cuál es su idea es de obtener piruvato es decir partimos de una glucosa y nuestra finalidad va a ser obtener dos moléculas de piruvato este proceso degradativo de glucosa al producto final de piruvato lo conocemos como glucólisis bien ahora este proceso de glucólisis puede realizarse en dos fases en presencia y ausencia de oxígeno veamos la glucólisis cuando es presencia de oxígeno produce energía o interviene energía en la respiración celular pero para ello requiere de las siguientes fases oxidación de piruvato ciclo del ácido cítrico o ciclo de crips y la cadena respiratoria que va a tener lugar la formación de tres moléculas de ATP recordemos que la molécula la forma de expresarse la energía era mediante la molécula de ATP pues bien por otro lado si hablamos de la glucólisis el catabolismo de la glucosa sin oxígeno produce dos moléculas de ATP y como es sin oxígeno la idea de esto es producir ácido láctico y eso se conoce como fermentación entonces podemos ver dos fases en el proceso degradativo de la glucólisis tanto la respiración celular como la fermentación en este diagrama se representa en forma general como parte desde la glucólisis hasta la cadena respiratoria es decir en todo el proceso de respiración celular a nuestra derecha podemos ver todas las moléculas que intervienen en cada proceso que serían los reactivos iniciales para cada uno de estos procesos y en la parte derecha los productos finales luego que se realiza cada uno de los procesos es decir en la glucólisis iniciamos con la glucosa se produce el proceso de la glucólisis que hará obtener que de la glucosa a piruvato reactivos iniciales tenemos el ADP, NAD y como productos finales tenemos ATP, NAD, hidrógeno igualmente el piruvato luego de esto para que siga con el proceso de respiración se debe realizar la oxidación del piruvato es decir vamos a tener formación de coenzima, NAD como reactivos y como producto dióxido de carbono NAD y acetilcoenzima luego para que este siga con el proceso de la respiración va a ingresar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs como reactivos iniciales que parten de la oxidación del piruvato tenemos acetilcoenzima NAD, FAD y el ADP y como productos tenemos la coenzima NAD, más hidrógeno FAD, hidrógeno ATP y dióxido de carbono luego siguiendo con el ciclo de la respiración o el proceso de la respiración llega a la cadena respiratoria que es la transferencia de electrones que procede en el ciclo de Krebs bien, entonces este es un bosqueo general de lo que es la glucólisis y como interviene en la respiración celular cuando es en presencia de oxígeno y sin oxígeno donde se realiza cuando es con oxígeno y donde se realiza cuando es sin oxígeno por ejemplo, partimos de la glucosa para que ésta se degrade o proceso degradativo o catabolismo se conoce como glucólisis que pasa aquí? de la glucosa pasa al ácido piruvico ahora este puede ser en dos fases fase anaeróbica y fase sin oxígeno perdón, fase aeróbica y fase anaeróbica cuando es aeróbica es con presencia de oxígeno y cuando es anaeróbica sin oxígeno cuando es con oxígeno que sucede? pasa al ciclo de Krebs como hablamos de la respiración celular donde tendrá lugar esto? en la mitocondria habíamos dicho que la glucólisis ocurre en el citosol o en el citoplasma pero cuando pasa a la respiración celular pasa a formar parte de la respiración celular este proceso ya se realiza en la mitocondria entonces, luego que se descompone el piruvato pasa al ciclo de Krebs y luego hay una transferencia de electrones o la cadena respiratoria recordemos que esto sucede en la mitocondria pero, que pasa si veo la parte anaeróbica una vez que tengo ácido piruvico pasa a ser ácido láctico o etanol este proceso se lo conoce como fermentación y se produce únicamente en el citosol de cada célula pues bien eso fue la parte degradativa ¿no es cierto? la parte catabólica ahora la parte de anabólica es decir síntesis formación ¿si? se conoce este proceso como gluconeogénesis ¿en que consiste? había dicho que es una fase inversa catabolismo y anabolismo son inversos mientras una degrada la otra forma entonces cuando vamos a formar de piruvato a glucosa se conoce como gluconeogénesis ¿y de que partimos? habíamos dicho que en la glucólisis se forman ¿qué? dos moléculas de piruvato entonces partimos de estas dos moléculas de piruvato cada uno con sus reactivos y cada uno con sus productos cada uno con sus enzimas específicas y reacciones específicas ¿si? ¿para qué? para utilizar estas moléculas como precursoras y formar nuevamente la glucosa entonces se dan cuenta es una fase inversa al catabolismo igualmente no estoy detallando que reaccionen y que enzimas interviene en cada uno de estos procesos ahora ¿por qué es importante estudiar el metabolismo de carbohidratos? primero recordemos que cada vez que se forman disacáridos, polisacáridos al momento de degradarse siempre vamos a obtener como producto inicial la glucosa entonces por eso hablamos que en el metabolismo de los carbohidratos iniciamos con el estudio de la glucosa es un número más sencillo de expresarse los carbohidratos y recordemos que estos son llamados como azucares un buen funcionamiento del metabolismo de los carbohidratos nos permite gozar de una buena salud el digerirlos, el asimilarlos correctamente nos permite obtener energía de los alimentos que estamos nosotros consumiendo y nos permite obtener esta energía de una manera racional pero ¿qué sucede si tenemos un metabolismo incorrecto? de los ácidos, de los hidratos de carbono esto puede conducir a ciertas enfermedades como la obesidad igualmente si tenemos un metabolismo muy lento o acompañado del estrés, una vida sedentaria eso nos puede involucrar a formar un sobrepeso o una obesidad es por eso que es importante tener un buen metabolismo y es importante también nuestro estudio de metabolismo de carbohidratos gracias 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 gracias